Hola, bienvenido a mi canal. En esta oportunidad vamos a hablar de la herramienta de mensajería más fuerte en países latinoamericanos, que se llama WhatsApp. Definitivamente, si tú estás pensando en hacer una estrategia para poder vender a través de los canales digitales, pasa mucho que el cliente, sobre todo si es latinoamericano, se contacta por WhatsApp. ¿Y por qué crees que pasa eso? Pasa porque las personas tenemos muchas dudas, sobre todo si recién estamos migrando en ese proceso de hacernos digitales. Míralo como cliente, tenemos dudas. Ese cliente que no era digital, ahora se hace digital y va a tener muchas dudas acerca de la compra de tu producto o tu servicio. Entonces la herramienta de WhatsApp se convierte en un asesor directo al cliente o un vendedor más. Así que dentro de tu estrategia digital vas a tener que considerar, si estás trabajando en mercados latinoamericanos, agregar el WhatsApp marketing. ¿Por qué? Porque nos ayuda a ir calentando ese cliente hasta que se convierta finalmente en una venta. Y hoy en nuestro canal vamos a hablar sobre una herramienta súper práctica que se llaman los catálogos de WhatsApp Business. Hay dos tipos de cuentas en WhatsApp. El WhatsApp tradicional y el WhatsApp Business. El WhatsApp tradicional es el que comúnmente teníamos en nuestros celulares, que es un servicio de mensajería y punto. Es más, en algunos celulares te sale con la W. Entra a WhatsApp Business, que el logo del WhatsApp es la B y comienzan a haber más opciones. Y ojo, hay muchas sorpresas próximas en las estrategias que tiene Facebook Business para desarrollar herramientas en canales como WhatsApp Marketing. Ya vienen muchas sorpresas que luego les estaré hablando del tema y comienzan a tener más oportunidades de ventas. Y una de las que vamos a trabajar hoy es el catálogo de WhatsApp. ¿Cómo funciona el catálogo de WhatsApp? Bueno, entramos a WhatsApp. Vas a ver que aquí el Business. Aquí vas a ver todos mis mensajes. Vamos a ir a Configuración. Y dentro de Configuración, ahora vamos a tener Configuración de la Empresa. En Configuración de la Empresa voy a tener la parte de Catálogos. Y ahí voy a poder ir agregando todos los productos que yo venda. Ojo, llámese productos o servicios. En mi caso, servicios. Los cursos que yo doy. Entonces tú, lo único que necesitas es tener una imagen en formato cuadrado, preferiblemente, y tener claro cuál es el enlace a donde vas a enviar a esa persona cuando quiere información de lo que tú vendes. Es decir, es como un link de acceso directo para vender. Como un parecido a un Instagram Shopping Tag, pero directamente a tu WhatsApp. Así que vamos a dar clic a Añadir Catálogo. Le agregarás la imagen. Escogerás una foto de tu biblioteca. En general, veamos aquí. Vamos a ver si tengo alguno. Este, por ejemplo, el taller de LinkedIn. Voy a hacer un OK. Le voy a poner aquí Taller de LinkedIn. ¿Cuál es el precio? Más campos. Si tengo la dirección HTTP, la pongo aquí. En mi caso, le voy a poner un código de producto. Si quieres, le puedes poner un código de producto o le puedes agregar incluso más fotos. Imagínate mi caso. Yo puedo poner todas las fotos de ese taller. Este, este, este. Perfecto. Y le pongo guardar. Y en ese momento, el catálogo entra a una aprobación. Cuando ya esté listo, lo vas a poder ver cómo ves los anteriores que yo tengo. Cuando no te lo prueban, por alguna razón te sale este botoncito que tú ves aquí que no se aprobó la información del producto, lo cual te dice que lo tienes que volver a subir. Yo lo volví a subir y ya después me lo agregó sin ningún problema. Preferible que sean productos o servicios que sean físicos. Yo creo que en mi caso no me lo aprobó porque había puesto online. Así que esta es una herramienta súper práctica. Ahora, ¿cómo lo utilizo? Voy a poner aquí el chat de la escuela. ¿Cómo lo utilizo? En un momento que esté trabajando directamente o tratando con un prospecto de cliente a través del WhatsApp, yo voy a entrar aquí a más. Iré a la parte donde dice catálogo y se abrirán todos mis productos. Imagínate que le quiera enviar específicamente de este taller. Se lo enviaré y le llegará la información del producto con su dirección HTTPS, a dónde tiene que ir cuando ya quiera más información y las fotos de los otros productos que yo también tengo. Así que si tienes una empresa que vende a través de WhatsApp, deberías de ya comenzar a ir creando los catálogos que tenemos en WhatsApp. Muy pronto, en la escuela de BeXpert y Ligia Alvear, vamos a tener un reto de WhatsApp Marketing. Así que si quieres saber más información, te dejamos aquí el link para que nos escribas y puedas enviarte toda la info de ese reto que viene con mucha fuerza próximamente. ¡Gracias!